Recuerdos que no voy a borrar Recuerdos que no voy a olvidar Aromas que me quiero llorar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos de amor Presos de este sol Dejar Jamal Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil